¡Los OVNI! Somos muchachos huancainos Con ansias de compartir la alegría Y conquistar el auro anhelado Quiero sombra, Jorge Chambé Armandito Núñez Adelardo Chambé Wilmer Raja Jesús Veras de Gui Silvio Quiste Alberto Maragui Y siempre recorriendo los caminos del Perú y América Baila, baila, señora Dionisia Porta Román Por Chupaca Y con aprecio para mis amigos Alvino Cuba Nelly Martínez Borracha Para ti, Richard Ridone Chachi Ramos Adilio Walter Cadí Los hermanos Diz Capoma Aguasar Florencio Los ama Para ti, Juan Tocolaya Y familia Y para los claveles Y para los claveles de Uruguay en Tama Y Canor Lozana Para los hermanos con Borjuel y La Roña Y para los hermanos con Borjuel y La Roña Déjate a Perico García Para los hermanos con Borjuel y La Roña Para los hermanos con Borjuel y La Roña Con mucho cariño Y para los hermanos con Borjuel y La Roña